¡Qué quiere! ¡Ay, ay, ay! No tenías una idea mejor No escuchabas más allá de tu voz No te dejabas salir, no te dejabas saltando, te tentabas hacer lo que querías hacer Y tu amor, a los ojos No chupas huevos, no quería esa gente No chupas huevos, no quería el Señor Que me importa la vida, te va y que me importa la salvación Y que me importa la vida, la vida y la banana El Señor se llenó Yo vivo Yo saco todo que tenía hijos de los dos lados de los dos Y que me importa la vida, te dejabas ir a la salvación Y que me importa la vida, te dejabas ir a la salvación ¡Ay, ay, ay, ay! No aquí en la balanza, deshace su favor ¡Arriba! ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias, gente! ¡No me la veremos!